Ningún dentista quiere que sepas de este remedio, porque te quita las caries sin dolor, y lo puedes hacer, tú mismo en casa. En este video, te vamos a enseñar, cómo debes usar este ingrediente para las caries y otros problemas dentales. Si quieres saber cómo usarlo correctamente, tienes que ver el video hasta el final. No dejes de ver, su uso para eliminar las caries. Es una maravilla. Toma nota. Elimina la halitosis. Gracias a las propiedades antibacterianas, el aceite de coco consigue eliminar el mal aliento causado principalmente por una mala higiene dental y los restos que quedan entre los dientes, los cuales producen las bacterias que causan la halitosis. Combate enfermedades dentales y bucales. El aceite de coco es rico en ácido láurico, el cual puede combatir enfermedades como la gingivitis, encías sangrientas, sensibilidad dental o la formación de caries en los dientes, ya que por un lado, tiene propiedades antiinflamatorias que alivian la inflamación de las encías y las dolencias, y por otro lado, sus propiedades antibacterianas. Se encargan de eliminar las bacterias que pueden estar provocando las caries. Aceite de coco para blanquear los dientes. El aceite de coco también contiene propiedades blanqueadoras que te ayudarán tanto a eliminar las posibles manchas oscuras en los dientes como a blanquear la amarillez de ellos. Además, el enjuague de aceite de coco es un remedio natural más saludable para tus dientes que algunas pastas que pueden contener sustancias tóxicas como alquitrán, aspartame, aluminio y benceno. Tratamiento para la articulación temporomandibular. El aceite de coco también puede mejorar la articulación temporomandibular y otros dolores que se pueden producir en la mandíbula, gracias a sus propiedades antiinflamatorias y fortalecedoras, que irán mejorando la estructura mandibular de forma progresiva. Y ahora te diremos, ¿cómo debes usar el aceite de coco para las caries? El enjuague con aceite de coco es un tratamiento que se debe realizar de manera regular y ayuda a curar las caries en casa, a prevenirlas y a aliviar los síntomas de otras enfermedades que pueden aparecer en los dientes. Para saber cómo curar las caries con aceite de coco, solo tienes que seguir estos sencillos pasos. Antes de continuar, recuerda compartir el video para que tus familiares y amigos también sepan esto. En primer lugar, necesitas que el aceite esté en estado sólido. No utilices aceite de coco líquido. Una vez tengas el aceite solidificado, debes colocar en el interior de tu boca, dos cucharadas de aceite de coco. Cuando lo tengas dentro de la boca, comienza a masticarlo, hasta que se derrita completamente. Aproximadamente, tardará unos 30 segundos. Una vez esté el aceite de coco derretido, tendrás que hacerlo desde atrás, hasta la zona delantera, y los costados. Tienes que hacer este enjuague bucal de aceite de coco durante 10 minutos y luego escupir este tratamiento. Para quitar las caries de forma definitiva, debes comenzar a hacerlo tres veces por semana, durante las mañanas. Después de una o dos semanas, podrás usar el aceite de coco para las caries, tres días por semana, dos veces al día, por la mañana y por la noche. Otras recomendaciones para usar el aceite de coco para las caries. Intenta que los movimientos sean suaves. Si después de cinco minutos enjuagando los dientes con el aceite de coco, comienza a dolerte la mandíbula, es porque estás haciendo movimientos muy bruscos. No trajes el enjuague cuando hayas terminado, ya que contiene todos los restos y residuos que quieres eliminar de tus dientes. Tira el aceite de coco a la basura, ya que si lo botas por el fregadero, podría obstruir las tuberías una vez se solidifique. No bebas nada después de terminar de hacer el enjuague de aceite de coco. Primero enjuaga tu boca con abundante agua, y luego bebe lo que gustes. Si llegaste hasta aquí, déjanos un comentario, con el emoji del corazón, para saber que viste el video hasta el final. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios, y rápidamente te responderemos. Comparte este video, porque hay muchas personas que necesitan saber esto.